Hoy en Ramadan Challenge, Jesús, más conocido en Instagram como Ratzinger, por ser el creador del blog Fit Food Market, está a punto de aceptar el reto que le ha adjudicado el exitoso cantante Chusso Jones. Ha puesto el ojo en el fitman de moda para que se atreva a hacer durante un día entero el ayuno musulmán que ya ha hecho él con éxito. ¿Será Ratzinger capaz de hacerlo? En pocos segundos lo vemos. Sí. Hola. ¿Eres Jesús? Sí, soy yo. Te hemos elegido para proponerte una grabación con nosotros. Bueno, más que una grabación es un reto, no sé cómo lo ves. Bueno, proponme el reto a ver cómo es y te digo. Pues mira, el reto consiste en hacer Ramadan durante un día. ¿Sabes lo que es el Ramadan? Sí, sí, sí sé lo que es. ¿Tienes a lo mejor amigos? Sí, desde pequeño he tenido amigos musulmanes y sí que he convivido con ellos cuando hacían Ramadan y demás y me comentaban cómo era y un poco así por encima supongo que habrá luego otras cosas que no sabía. Vale, pues entonces me tienes que decir antes si quieres aceptar o no el reto y después ya si eso pues te explico todas las novedades sobre Ramadan Challenge. ¿Te apetece? Pero ¿cuánto tiempo? Pues a ver, lo tienes que hacer durante un día, un día entero, 24 horas. ¿Te animas entonces? Sí, sí, yo me animo. Vale, pues venga, pues en una semanita estamos en tu casa, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, como te comentaba antes, un poco de dolor de estómago al principio, pero bueno, que sin más, que es un poquito de hambre, no hay nada más. ¿Qué pensaste cuando te llamamos? Pues bueno, me sonaba todo un poco a chino, pero bueno, como al final yo también me dedico a hacer siempre experimentos de formas de alimentarme y demás, pues tampoco me supuso gran esfuerzo, ¿no? Entonces he dicho, bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. No lo he hecho nunca, también, así, y menos de ayunar en comida, sí, pero de agua no. En agua nunca he dejado de beber agua. Desde pequeñito, ¿no? He tenido amigos musulmanes y siempre me explicaban y tal, y pues bueno, pues me decían, pues esto, y tengo que comer por la noche y tal, y siempre, pues siempre era el comentario cuando ellos estaban en época de ayuno, pues siempre me comentaba y me explicaba y me decía que comidas y además, pues sí, estoy un poco al tanto de cómo es. Es un reto, pero tampoco me parece que sea tan complicado, ¿no? Y me parece que bueno, que así puedo, una experiencia más, sin más. Ya llevas varias horas ayunando y me gustaría saber cómo te sientes. Pues no, que sí que necesito agua, que estoy bastante deshidratado en ese sentido, ¿no? Pues el agua que está mucho más seca y tal. Y sí, el agujero en el estómago, que bueno, que ya te vas acostumbrando al cabo del día. Supongo que luego a lo mejor me vuelve a entrar el hambre. ¿Y por ahora lo llevas bien? Lo llevo, lo llevo bien, sí. ¿Cuál es la comida que tú como experto en nutrición, nutricionista, hubieras hecho? ¿La que hubieras hecho normalmente? Por la mañana cuando me levanto me tomo un batido que me hago con frutas, con fresas o frambuesas o plátano también, le echo leche de almendras, le echo también unas nueces y proteína en polvo. Eso es lo que suelo desayunar por la mañana. Es importante después de que te levantas por la mañana hidratarte, porque te deshidratas por la noche. Entonces sí me bebo casi un litro de líquido por la mañana. Entonces le meto la proteína en polvo porque se asimila muy rápidamente, que es cuando lo necesita el cuerpo, ¿no? Por la mañana se abre una ventana anabólica y es cuando entran todos los nutrientes más directamente a la célula. ¿Y algo de fruta, algo más que hay que añadir? Fruta también, porque aparte de que hay que meter siempre fruta en la primera comida muy bien, muy bien, porque la fructosa que tiene la fruta ayuda también a llevar los aminoácidos a la célula. ¿Cómo crees que lo vas a llevar? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Para qué te voy a engañar? Así que lo veremos. Bueno, pues nada, empezamos con el reto de Ramadán, ¿vale? Muy bien. Durante el Ramadán los musulmanes deben cumplir con el ayuno, que consiste en la abstinencia de comer, beber y mantener relaciones afectivas desde el alba hasta el ocaso del sol. El objetivo de esta abstinencia es dejar de lado por unas horas las principales distracciones terrenales para conectar con nuestro lado espiritual, reflexionar sobre la creación y las verdaderas razones de nuestra existencia. Por ello, durante el ayuno es obligación de los musulmanes el tratar de mejorar espiritualmente y purificarse de los malos hábitos, dentro de los que destacar el tener buenos modales. El ayuno queda invalidado aún manteniendo la abstinencia de comer, beber y relaciones matrimoniales en caso de enfadarse, mentir, insultar, etc. Puesto que otro de los principales objetivos del ayuno es el autocontrol. Nos vamos. Bueno, pues esto es lo primero que hago después de desayunar, pues cojo a los perros y me vengo a dar una vuelta por aquí. Sí, les saco como 30, 40 minutos y demás y ahí sí, pues me empiezo a despertar para luego ir a casa y comenzar con el trabajo. Nuestro Fitman entrena de diferentes maneras a lo largo de toda la semana. Esta vez hemos ido hasta uno de sus box preferidos, CrossFit Villalba. Pues hemos venido aquí porque es el gimnasio que suelo venir yo a acudir un par de días o tres por semana, ¿no? Es de unos amigos, entonces estoy aquí en familia y aquí vengo a hacer mis entrenos. Los más duros suelo venir a hacerlos aquí. Hoy me tocaría hacer espalda seguramente, entonces no lo voy a poder hacer como lo hago normalmente porque al estar deshidratado pues no me quiero arriesgar. Puedo seguir entrenando espalda, pero de otra manera, ¿no? Intentaré ir a muchas repeticiones con poco peso y sobre todo, sobre todo calentar muchísimo porque al estar deshidratado puedes caer en una lesión, pero muy fácilmente. ¿Cuál es la vez que...? Por poder se puede aguantar, claro, pero sí es contraproducente, ¿no? No el comer, el comer no. Se puede comer todo en unas horas del día y se podría aguantar bien tomando todos los nutrientes que tienes que necesitas, pero el agua sí que es necesario, estar bien hidratado antes y después del entreno y durante. Pues me siento con poca energía, ¿no? Con poca energía, no con la energía que normalmente tengo. Ahora ya pues llevaría tres comidas hechas, entonces tres comidas hechas y se nota. Vienes con otra energía, otra alergia, entonces vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cómo que te ha dado por hacer ayunas? Pues porque me lo han propuesto y tal y me ha parecido una locura de las mías. Digo, vamos a probar, ¿qué pasa? ¿Y por qué no, no? ¿Y por qué no? ¿Y qué tal? Pues por ahora lo veo llevando bien, no lo estoy dando mal. Yo creo que si fuera más verano y demás... Sería peor, claro. Con más calor, claro, mucho más. Pero ahora mismo lo veo llevando. Por la mañana tenía un agujero en el estómago. O sea, tenía una liada. ¿Y no con los desayunos que estás acostumbrado a meter? Claro, claro. Y llego por la mañana y me levanto así buscando el desayuno y no hay desayuno. Y no hay nada, un vasito de agua y ni eso. No, no. Nada, nada. Ni agua ni nada. Totalmente deshidratado. Deshidratado, entonces claro, hasta ahora. Yo eso no lo haría en la vida. Pues nada, luego te llamo a ver si sobrevives a tu aventura. A ti un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Los compañeros de Siempre de Jesús no han podido evitar la curiosidad de preguntarle qué es lo que está haciendo. Luisito. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Que me han comentado que estás entrenando en ayunas. ¿Cómo lo llevas? Pues bien. ¿Te desmayas o no? Hombre, todavía te doy el palo al pelo. ¿Sí? Bueno, bueno, ahora hay que verlo. Que tú siempre remasas ahí como en el retiro. ¿Acabas de empezar ahora o no? Ahora mismo. Estoy calentando justo para aquí. Bueno, calienta que luego te voy a intentar coger un poco. Pero tendría que estar dos días en ayunas. ¿Dos días para dar un poquito de ventaja? Sí. Conozco a Jesús de la página de FitFoodMarket, que me empezó a llevar la nutrición hace tiempo. Y a partir de ahí entablamos una amistad. Y luego empezó a venir aquí a entrenar con nosotros de vez en cuando. Y ahora ya viene él y hace sus entrenamientos. Suelo hacer lo que habéis visto en las redes sociales y en la página. O sea, que él hace entrenamiento all school y sobre todo lo basa en la calidad. Es un tío muy amable, muy normal. Una persona muy cercana, la definiría. Es un tío muy serio entrenando. Un tío muy serio que sabe lo que tiene que hacer. Viene, hace su trabajo. ¿Sabes? Cuando entrenando no está bromeando ni tal. Nos podemos hacer la típica broma, pero él entrena muy serio. Nosotros totalmente diferentes. Nosotros hacemos crossfit. Que es todo lo contrario. ¿Vale? No es nada analógico. Nosotros movemos todo el cuerpo. De vez en cuando también trabajamos la fuerza y nos unimos a él. Pero nosotros todo lo contrario a él. Pero aún así nos llevamos bien y cada uno aporta el uno al otro. Pues el día de hoy sin comer supongo que le costará al principio bastante. Sobre todo cuando tenga que hacer un poquito el cardio y tal. Y luego, bueno, se irá adaptando poco a poco el cuerpo. Después de sus entrenos, Jesús suele contar a todos sus seguidores qué ha trabajado y cómo lo ha hecho. Esta vez tiene doble motivo para hacerlo al experimentar el entreno en ayuno. Bueno, pues ya hemos terminado. Las impresiones no han sido muy buenas. Puesto que sí me duelen un poco las articulaciones y no poder rendir todo lo que debiera. Pero bueno, lo hemos hecho y ya está. Y vamos a seguir. Pues ahora mismo, nada más terminar, me tocaría tomar un plátano junto a unos aminoácidos enramificados, que es una suplementación deportiva que hay. Algo de glutamina y también amilopestina. Eso me lo haría en un batido y me lo tomaría ahora. Nada más entrenar con 250 mililitros de agua para reponer todo. Y el azúcar y el potasio y demás que he perdido. Y luego, en cuanto llegara a casa, en 40 minutos o una cosa así, haría otra comida más. Que ahí ya haría pues o arroz o quinoa o algún hidrato de carbono complejo, junto con algo de verdura y algo de proteína. Una comida completa. Bueno, pues ahora voy a hacer unas compritas que tengo que hacer para el ayuno de esta noche, para terminar con él. Y bueno, en teoría me tocaría comer ahora mi cuarta comida, pero no la voy a hacer evidentemente. Y consistiría en frutos secos con queso fresco desnatado y alguna pieza de fruta, fresas o manzana o algo así. A partir de esta hora no suelo meter hidratos de carbono y es un snack alto en proteínas y en grasas que me sirve para esta hora del día. Jesús ya lleva 13 horas ayunando y aunque no es mucho consuelo, ya va a hacer su compra para la cena de esta noche. Tendrá que rodearse de comida en el peor momento. Pues la verdad es que no es lo que más me apetece ahora mismo, pero tengo mucho hambre, la verdad. Comería frutos secos o algo así, seguramente. Esto pensaba que sí me iba a pedecer, pero al final no. Esto sí que me va apeteciendo más. Me apetece mucho más unas frutas o algo así. También porque como tengo mucha sed o unas uvas, ahora mi día es fenomenal. O una pera. La pera sería la bomba. En su breve compra ha podido recibir incluso consejo profesional, ya que su carnicero es musulmán. ¿Y qué tal porra Marranquia? Pues bien, ahí estamos probando. Ya llevo, no sé cuántas horas llevo. Son las 7 hasta las 9 me quedan 3 horas, ¿no? Ah, sí. ¿Tres horitas, no? Sí, más o menos, sí. Por ahí, sí. Yo llevo así, así. Así, bueno. Tiene hambre, tiene sed. Tengo hambre y tengo más sed que hambre. Ah, sí? Bueno, ya aguanta, te ocurre, ya no quiero mucho viaje. ¿Tú cómo lo llevas cuando te toca? Sí, bueno, está bien. Contraba un poco con sol cuando tiene... Cuando hace calor, ¿verdad? Sí, cuando hay calor así, un poco difícil. Bueno, lo aguantamos, eso, sí. Yo hoy porque no ha hecho mucho calor, entonces lo llevo bastante bien. Ahora estoy pasando un poco más calor y entonces tengo mucha sed. Tengo ya la boca un poco... Ah, sí, un poco seca, ¿no? Sí. Vale, vale. Pero me queda nada más ya. Entonces ya no queda nada, aguanta. Hay que aguantar. Vale. Y un día nada más, yo. Sí, un día, sí, sí. Bueno, ¿tú cuánto haces? ¿20 días? Un mes. Un mes. 20 días y 10 días, sí, cuando toca Ramadán, sí. Estoy medio dormido. Estoy cansado todo el rato. Ah, sí, vale. Sí. Sí. Oye, tío, que me pillas liado. Que estoy aquí, que me están haciendo una entrevista ahora, ¿sabes? Me han tenido liado todo el día hace... Ayunando. No he comido ni he bebido en... Sí, ayunando. Sí, me he vuelto loco, sí. Desde la noche sin comer y sin beber. Me queda exactamente 20 minutos y... Y como, que tengo un hambre que no es normal. Un abrazo. Hasta luego. Estamos ya en la recta final. En la recta final, sí. Cuéntame cómo te sientes. ¿Lo has llevado bien, lo has llevado mal? Ahora mismo tengo un agujero en el estómago. Y igual que esta mañana, después de entrenar también, ha habido momentos ahí que sí que pensaba bastante en comida. Ahora se me junta eso en que sí que tengo un poco de dolor de cabeza, estoy un poco deshidratado y entonces, pues bueno. Pero bueno, ya queda nada. Si estás más irritable, te notas que te ha costado un poco mantener el buen humor, incluso con nosotros, haciendo la grabación. Posiblemente sí, estoy irritable, estoy un poco más irritable, sí. Porque estoy cansado, estoy más lento. No... Es más complicado. Del 1 al 10, ¿cuánta hambre crees que tienes de verdad? ¿De verdad? Hambre. Hambre. Yo creo que tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre, no sé, un 8 por lo menos. Del 1 al 10, ¿cuánta sed tienes? Pues también como un 8, porque al final se confunde mucho el hambre con la sed, entonces tampoco lo tienes, claro. Pero yo creo que ahora tengo hambre. ¿Los 5 alimentos que más te apetecen ahora? Llevo un rato pensando en patatas fritas. Llevo un rato pensando en patatas fritas. Y seguramente pan también. Y luego fruta. Fruta. Fruta de cualquier tipo. Sandía, melón, pera... Fruta que tenga mucha agua. Entiendo el esfuerzo. Lo entiendo porque lo acabo de vivir en mis propiedades carnes. Luego hay que pensar que ellos lo hacen un mes entero. Entonces no lo sé ya si supongo que con el tiempo, la segunda semana o tercera semana, ya empezarán a acostumbrarse ya. Y depende también el tiempo que haga, pues será mucho más duro. Yo no he tenido mal tiempo. He tenido un tiempo bastante bueno, así primaveral. Con lo cual no he acusado tanto la deshidratación, ¿no? Porque no he sudado, no ha habido una temperatura como de 20 grados, entonces no ha estado nada mal. Entonces es duro, es un esfuerzo para ellos. Y en cuanto a la gente que no puede comer, pues evidentemente eso ya sí que son palabras mayores. Porque ellos sí que no saben cuándo van a comer, cuándo van a dejar de comer, o si van a tener comida o no. Entonces es una sensación complicada. Que el cuerpo es fuerte y se puede acostumbrar a cosas que te crees que no, ¿sabes? Sobre todo si la mente es fuerte, ¿no? Y por fin llegó el momento. Ya lo tenemos todo preparado para que rompa el ayuno. ¿Qué alimento habrá elegido nuestro famoso nutricionista para hacerlo? Este es con el postre que me acaban de regalar ahí en la carnicería Marruti que hemos estado comprando las cosas. Con lo que voy a romper el ayuno de hoy. A las 10 menos 5 de la noche. Empatía, esfuerzo, paciencia... Todo eso es lo que nos ha transmitido Jesús en el día de hoy, en el que a todo el periplo hay que añadir el esfuerzo de la grabación. ¿Aprobado con éxito?